Hola a todos, aquí Chigo Black y en su oportunidad les traigo un nuevo video de The Walking Dead. Bueno, aquí vamos a hablar sobre un momento muy importante en los cómics de The Walking Dead que probablemente veamos representado en la serie de televisión, como pasan con los grandes eventos del cómic. Y es... sí, ustedes lo saben, lo dice hasta en el título de este video, es la pérdida del ojo de Carl. Sé que hay muchos videos sobre esto, YouTube se está infestando con la cantidad de videos de Glenn y de Carl que están saliendo, pero bueno, incluso yo hice un video anteriormente sobre esto, pero quiero dar mi opinión actualizada para hacer la temporada y sobre lo que va a pasar. No sé hablar. No sé si daré una alerta de spoiler para este video porque no sabemos si es que esto irá a pasar o no. No sabemos si la serie de televisión irá a ir de la misma forma que el cómic en cuanto al futuro de Carl se refiere. Sabemos evidentemente que el cómic y la serie difieren en muchas cosas, hay muchas diferencias entre uno y otro. Pero este es de esos eventos que los ves y dices, esto tiene que pasar, esto tiene que pasar a la serie, es algo de lo mejor que hay en los cómics de The Walking Dead. Y en realidad, si eres una persona que no sabe que Carl pierde el ojo en los cómics es porque no sabe mucho de The Walking Dead. Pero bueno, no sé si poner alerta de spoiler o no, esto es responsabilidad de cada uno ver el video o no verlo. Pero antes que nada, seguro muchos de ustedes se habrán preguntado cómo es que Carl pierde el ojo en el cómic. Así que se les voy a explicar de una forma un tanto rápida. Los caminantes ingresan en Alexandria y el grupo de Rick tiene que defenderse. Obviamente esto lleva a que los pobladores de la comunidad se encierran en sus casas para no ser atacados por los caminantes. Se encuentra Rick, Carl y otro grupo dentro de una casa, como puede suponer se esconden de la horda para que no los detecten. Pero deciden pasar entre toda esta cantidad de caminantes para llegar fuera de la comunidad y estar a salvo. Entonces, para lograr este objetivo, usa una táctica que ya hemos visto unas cuantas veces en el universo de The Walking Dead y es frotarse con las vísceras de los caminantes para no ser detectados y pasar entre ellos. Entonces, Rick deja entrar un caminante en la casa, le abre el estómago y comienzan a frotarse todo con sus vísceras. Y comienzan a pasar entre la horda de los caminantes. Entonces, luego de un momento, ciertas personas que iban con Rick y Carl en el grupo intentando pasar entre la horda son devoradas por la horda de caminantes. Entre la confusión, alguien comienza a disparar una pistola contra los caminantes de una forma muy temeraria. Obviamente, esto nota su presencia y lo devoran, se lo comen. La cuestión es que este no deja de disparar su pistola aún mientras está siendo devorado por caminantes. Lo que pasa al final es que uno de estos disparos le da al aire con tanta suerte que al final termina en el ojo de Carl. Evidentemente, este cae al piso y Rick tiene que levantarlo e ir corriendo hacia la enfermería en donde la doctora Denise Cloyce, que ya vimos en la serie, le salva la vida. Pero esto deja al personaje de Carl con la mitad de la cara desfigurada para el futuro, llevando esa marca por el resto de su vida. Incluso disirve una portada para el cómic con un primer plano de la cara de Carl con toda su herida a la luz. Les dejaré la imagen aquí para que puedan verla ya que es de mis portadas preferidas de todo el cómic. Bueno, esto es lo que pasó en los cómics. Ahora no tenemos ni idea de qué pasará en la serie de televisión si es que van a respetar este momento o tomarán un rumbo distinto. Añadiendo probablemente el tema de la rivalidad entre Carl y Ron. Creo que no será exactamente la misma forma que en el cómic, ya que sería muy predecible que pasen en las mismas circunstancias. Tal vez lo conviden un poco con el tema de los lobos atacando a Alexandria. No se sabe, pero bueno, tendremos que verlo en la serie. Probablemente en el capítulo número 8 o 7 de esta temporada, así que no falta mucho la verdad. Entonces, con la intención de llevar a la versión de Carl de Chandler Riggs de la serie de televisión, a donde está la versión de Carl de los cómics de Walking Dead, encuentre lo necesario para los productores de la serie que lo hagan. Creo que tienen que hacer que Carl pierda el ojo. Y para ser honesto, creo que irán con eso tranquilamente. Porque lo que le hace este hecho al personaje de Carl, no solo en apariencia física, que obviamente lo marca de por vida y lo hace ver más fuerte, sino también en la parte emocional. Esto lo deja con la idea de lo crudo que puede llegar a ser el mundo, convirtiéndolo en un personaje mucho más sombrío. Porque de verdad, para mí, la versión de Chandler Riggs de Carl me parece demasiado buena, demasiado amable, incluso aún sabiendo que tuvo que matar a su madre para que no se convierta en caminante, y que tuvo que matar a un chico que atacó la prisión en el ataque del gobernador. Aún con todo eso, y aunque a veces parezca fuerte, me parece demasiado suave a comparación de lo que es el Carl de los cómics. Yo no veo absolutamente nada de eso en su contraparte, ni amable, ni lindo, ni carismático, ni nada, no. El Carl de los cómics es un niño que da hasta miedo con las cosas que hace, tuvo que crecer en este mundo apocalíptico y eso lo convierte en un personaje muy oscuro, un tipo con el que no te gustaría toparte, pero para nada. Terminando con el video, creo que tienen que hacer que Carl pierde el ojo para volverlo a un personaje más frío, más siniestro, como es realmente como tendría que ser Carl en primer lugar. No un joven carismático que siempre hace las cosas bien, no. Me encantaría que quiten esa idea del personaje para volverlo, como ya dije, a alguien que te muestre todo lo que ha tenido que pasar en el apocalipsis zombie solo con su propia presencia. Creo que lo harán, creo que irán con esta idea, ya que muchos esperamos que pase. Aunque probablemente cambie las situaciones en las que va a pasar, probablemente añadió el tema de Ron, pero bueno, de todas formas, la pérdida del ojo de Carl, en mi opinión, es algo que vamos a ver inevitablemente. En fin gente, esto es lo que pienso de la pérdida del ojo de Carl, ya digo, es mi opinión, así que no olviden dejarme su opinión en los comentarios, quiero saber qué piensan de esta teoría, o bueno, de este hecho en general. Si les ha gustado este video, no olviden dejarme un me gusta, ya saben que eso me haría muchísimo. Un saludo a Bautista Pérez, de Todo con Orestes, Caleb Alexander Blanco Grande, Juan Pablo Valencia y Natalia Venturelli. Ya saben, si su nombre no apareció en la lista, no se preocupen, sigan enviándome teorías y eso que probablemente termine saludando a todos tarde o temprano, creo que lo voy a hacer. Como siempre les digo, suscríbanse para muchos más videos de The Walking Dead en español, como siempre, aquí Chico Black y que tengan un buen día.